Y vamos a empezar con el simulacro número 1 para repasar los capítulos del 1 al 4. Las primeras preguntas son las del capítulo 1. El capítulo 1 tiene un peso en el examen de un punto. Entonces, vamos a colocar ahí que vamos a hacer preguntas por un punto del examen. Aquí viene el capítulo 1. Capítulo 1 igual un punto. Dice acá. La administración de propiedades incluye todas estas funciones excepto el cobro de la renta, sí, sí lo hace el administrador. El alquiler de la propiedad puede ser también. La representación del propietario, esta es la respuesta. ¿A qué se refiere la pregunta? En este caso, mejor dicho, la respuesta. Cuando dice la representación del propietario, dice representarlo en forma de poder vender la propiedad, de poder o hipotecar la propiedad. Eso no puede hacer el administrador de propiedades. Entonces, acuérdense, ¿qué no hace el administrador de propiedades? No representa al dueño. Lo ayuda, sí, a supervisar, como dice la D, supervisión y mantenimiento de la propiedad, pero no lo representa legalmente hablando. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y dice, el asociado de ventas, Luis, realiza una opinión de precio para una propiedad. Señores, este concepto de la opinión de precio lo van a ver en el examen. En inglés, esto se llama BPO, que significa Broker Price Opinion. Y este BPO, o Broker Price Opinion, que es lo que me dicen en esta pregunta que ha hecho este licenciado, es igual a un CMA. Para que ustedes lo puedan relacionar, el CMA es equivalente al BPO. ¿Cuál es la diferencia? Que el BPO lo pide un banco. El CMA se lo hacemos para un cliente que quiere saber cuánto vale su propiedad. El BPO lo pide el banco para saber en cuánto puede vender una propiedad que ha reposeído. En la época de los foreclosures, en el año 2008, 2007, 2009, este negocio de los BPO era muy demandado. Había muchos bancos que te pedían hacer 50 BPO a la semana. Entonces, es un CMA. No es una tasación, es un estimado que hacemos nosotros los agentes, el BPO. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que uno puede cobrar por un CMA. En el capítulo 1, no tenemos que ir allá, yo les voy a recordar toda la teoría. El capítulo 1 dice, el licenciado puede cobrar por un CMA, pero no se acostumbra, pero no es que sea delito. Entonces, ¿cuál es el problema en esta pregunta? Que el asociado de ventas cobra honorarios por concepto de una valuación, que es un appraisal. Entonces, tú no puedes hacer A y cobrar por B. Ese es el problema aquí en esta pregunta. Estamos en el simulacro 1, página 186. Por lo tanto, la respuesta es la letra C, que es una violación al capítulo 475, por lo que Luis recibirá una sanción. ¿Y por qué escojo esa? Porque el 475 es la ley de bienes raíces y es la que ha sido infringida. La violación al capítulo 120, eso es otra cosa. Eso es para disciplinar a los licenciados cuando cometen errores en sus funciones como licenciado. La violación a la vivienda justa, capítulo 7. Eso tiene que ver con la discriminación de raza, color, religión, con nacionalidad. Eso no tiene nada que ver con esta pregunta. Y una violación a los derechos civiles de 1866, otra vez capítulo 7, que era la ley que decía que no se podía discriminar por, ¿se acuerdan? La de 1866. Raza. Muy bien, César, raza. Entonces, ven cómo en esta pregunta, muchachos, que es una pregunta simple. Todas dicen que son una violación. O sea, todas dicen que está mal. Nadie te dice que esta pregunta, una dice, no dice, tres dicen están bien y una solamente te va a decir está mal. Ojo con eso en el examen. Porque tú no creo que vayas a esperar que diga, está bien por tal cosa. Está bien por tal cosa. Está mal por tal cosa. Está bien por tal cosa. Es muy fácil. Acá todas dicen que están mal. Pero la cosa que tú tienes que saber por cuál vas a escoger no es solamente cualquiera. Es la violación a la 475, que es la ley de bienes raíces, que dice que un licenciado no puede presentarse como un tasador. Y este es el espíritu de esta clase. No solamente es decirles esta es la respuesta, sino por qué es la respuesta y por qué las otras no son la respuesta. Y aprovechando eso, ese repaso, hablamos también de otros capítulos. Porque a pesar de que esta pregunta va a ir como una pregunta del capítulo 1, toca cosas de otros capítulos. ¿Por qué razón? Porque se supone que cuando ustedes van al examen del estado, han estudiado los 19 capítulos. Entonces, las preguntas pueden venir mezcladas. Tres, cuando un concesionario, y acá tenemos una palabra que nos puede llamar la atención, concesionario. Esta palabra concesionario es una mala traducción de la palabra licenciado. Una mala traducción de la palabra licenciado. Entonces, ustedes en el examen del estado van a leer concesionario. Pero no en todas las preguntas. En algunas preguntas va a decir concesionario, en otras preguntas va a decir vendedor asociado, en otras va a decir asociado de ventas. O sea, se nota cuando ustedes van a ir al examen, que ese examen ha sido traducido por varias personas. Parece que no se lo han dado a una sola empresa. Me imagino para guardar la privacidad. No, nadie lo tiene completo. Yo le di esto para ello, esto para ello. Y cada quien es un pedazo. Entonces, cada quien usa su terminología. Cosa que a nosotros nos perjudica, porque tenemos muchos términos diferentes para la misma palabra. Pero ustedes están tranquilos, porque yo sé todos esos términos. Y se los voy a ir diciendo. Hola, sí, adelante. Ya que estás por ahí tan cerca, ciérrate la puerta. Que ya después, estábamos esperando desde ti, ya nadie va a entrar después de ti. Entonces, dice que el concesionario, o sea, licenciado, recolecta información para ser presentada referente a propiedades que se vendieron, propiedades que están en el mercado y propiedades que han expirado. ¿A qué se está refiriendo, según lo que ustedes han estudiado? ¿Que este señor está haciendo qué? Así es. Él está haciendo un análisis comparativo de mercado. Está haciendo un análisis comparativo de mercado. Excelente. A ver, queridos alumnos. Número cuatro. Cuando un tasador de bienes raíces, o en algunos casos muy especiales, un corredor de bienes raíces, realizan una tasación, deben regirse conforme a las normas de qué? USPAP. Esto se lo tienen que aprender de memoria. Las normas de la tasación. Estamos en la página 186. USPAP. Y yo les quiero, aprovechando esta pregunta, quiero comentarles de otra pregunta igual que podría salir, imagínate que te diga así, ¿no? Imagínate que te diga así. Florida Real State Commission Imagínate que te diga así, ¿no? Que te diga, vamos a ponerla más acá para que... Aquí vamos a poner lo que es, lo que diga de USPAP. Lo que diga de USPAP. Uniform Uniform Standards of Professional Appraisal Practices Y en la C le ponen así Uniform Standards of Post Appraisal Practices Y la D te dice, por ejemplo Real State Settlement Procedures Act Act Que es una ley La ley RESPA Que la vemos en capítulos más adelante. Ok. Todo el mundo se acuerda que es USPAP. Pero muy pocos se empiezan a dar cuenta de qué significa USPAP. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que tienes que la B y la C las dos te dicen USPAP. Si tú sacas las iniciales las dos te dicen USPAP. ¿Cuál es la que no cuál la de esas letras es la que está haciéndonos el problema? La P del medio. La P del medio, muchachos tienen que acordarse la P del medio es de profesional. Señores, si ustedes se acuerdan que la P del medio es de profesional van a tener otra pregunta más. O sea, esta es una pregunta que les puede salir exactamente así en el examen del Estado. Escrita. Acá en el simulacro la tenemos con iniciales. Es relativamente fácil con iniciales. USPAP. Ya. Terminé. Pero, ¿qué tal si te sale como te acabamos de poner en la pizarra? Entonces, acuérdate que la P del medio es profesional. No post. Professional. Lo que están viendo acá también es una constante del examen del Estado. en el examen del Estado van a tener siempre cuatro alternativas. De esas cuatro, dos son fácilmente descartadas. No hay problema con esas dos. Son esas otras dos que me quedan, como acá, por ejemplo, la B y la C, que sí me van a exigir que yo sepa bien la materia. porque son pequeños detalles de profundidad. O sea, ya no están en... El que estudió por encima no lo ve. El que estudió por encima con esta pregunta, por ejemplo, llegaba hasta acordarse de USPAP. Hasta ahí llegaba. Pero ya el que profundizó se puede acordar de este tipo de cosas que aquí, en este repaso, se las voy a decir todas. Por eso es que les va a ir tan bien. Siguiente pregunta, la número cinco. La administración de propiedades incluye todas estas funciones excepto... Ya lo vimos. Esta es una pregunta que se está repitiendo por equivocación de mi parte. La representación del propietario. No tenemos nada más que decir. Ya la acabamos de resolver en profundidad. Así que marcamos la cinco y pasamos a la pregunta seis. ¿Quién se preocupa de promover la educación y la ética en la industria de bienes raíces? La Asociación Nacional de Biote. Vamos a poner aquí, claro, las palabras claves, muchachos. Aquí la palabra clave es ética. ¿Quién promueve la ética? El único que promueve la ética es la Asociación Nacional de Reactors. Porque la educación también la promueve la FREC. La FREC también promueve la educación. ¿Por qué? Porque dice para la primera renovación tiene que hacer 45 horas de poslicencia. Para la segunda renovación en adelante tiene que hacer 14 horas de educación continua. o sea, la FREC promueve la educación. Pero ¿quién es el que promueve la ética? Ah, la ética. Solo la NAR. La National Association of Realtors. La NAR. Sigamos avanzando. Los dueños ausentes o absentee owners han aumentado la demanda ¿en qué campo del corretaje? señores, ustedes, aquí en Orlando, porque quiero que sepan los que están viendo esto grabado que esta clase la estamos dictando desde nuestra nueva escuela de Orlando. Ustedes son el primer gran de toda la historia de la escuela de Orlando. Ustedes pueden no, no están, o sea, ya quítense el tapón de la boca, quítense el tape de la boca. Pueden, pueden expresar sentimientos, pueden expresar emociones, no es, no está mal. Entonces, es histórico y yo vengo a dictar ese primer cram porque nadie me lo va a quitar a mí. Nadie me va a quitar el privilegio, ¿no? de dictar el primer cram acá. Entonces, los absentee owners que son los dueños que no viven en sus propiedades necesitan del manejo de propiedades. Han aumentado la demanda de este negocio. Señores, acá ustedes en Orlando tienen mucho para este negocio de la administración de propiedades. Yo te puedo decir que conozco una alumna que maneja más de 100 propiedades, o sea, así por lo bajito son 100 y gana el 10% del alquiler mensual de todas esas 100 propiedades. Ya, ya no necesitaría vender ni una propiedad más para tener un ingreso superior a los 12,000, 13,000, 14,000 dólares. Hablando mal, 18,000 dólares. Y ya hizo también su empresa de mantenimiento. ¿Por qué? Porque necesita reparación de aire acondicionado, pintura, o sea, ya ella tiene su equipo de trabajo al que le paga mensual y cobra por trabajo. Nada mal para estudiar 63 horas y 18 más en un cram. ¿Se imaginan ustedes jóvenes como Edgar, por ejemplo, en 10 años todo lo que puedes hacer en este negocio? Te aseguro que una universidad tradicional no lo haces. Aquí nosotros en este negocio ganamos como como médicos, como abogados, sin necesidad de haber sacrificado 8, 10 años e incurrido en, no sé, para medicina, 300,000 dólares en deuda quizás, más 10 años de tu vida. Si tú si tú arrancas en esta carrera a los 21 años por decirte y te dedicas 10 años a trabajar lo que el otro se dedicó a estudiar, ya estás, ya estás. Tu compañero sale de la universidad con 300,000 dólares de deuda, es médico pero todavía no puede hacer nada y tú ya tienes tu negocio montado. Quizás no millones en el banco pero sí puede ser millones en propiedades. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen a cabo otra fuente de ingreso que es el manejo de propiedades. Ahora, para que no se me quede nada, si ustedes pasan este examen, ustedes en ninguna forma están preparados para hacer el negocio de bienes raíces. Para hacer el negocio de bienes raíces ustedes no están preparados. Ustedes no saben llenar ni el más simple de los contratos. Por eso es que nosotros tenemos acá el siguiente curso que se llama el curso de ventas. Que gracias a ese curso que ya tiene seis años en el mercado, la gente puede ganar dinero con su licencia porque ustedes continúan con nosotros. Les enseñamos a llenar los contratos, a hacer las preguntas adecuadas, a buscarse a sus clientes, a usar la tecnología. Así que son pasos. Yo siempre le digo que el examen del Estado es el segundo paso y el curso de ventas es el tercer paso. Como quien dice, el que realmente cierra el círculo. Señores, eso es todo el capítulo uno. No hay más preguntas del capítulo uno. Ahora vamos a entrar en el capítulo dos. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En el examen del Estado con respecto a todo lo que tiene que ver con la legislación, con los años en que se promulgó la ley, con el espíritu de la ley, no hay preguntas al respecto. Claro. O sea, porque que haga repaso no las vemos. ¿Cuántas preguntas hemos hecho hasta el momento? No, lo digo del primer capítulo. ¿Cuántos capítulos son? 19. Falta entonces. Claro que sí, van a haber y muchas. Imagínate que en este fin de semana vamos a hacer más de 400 preguntas. En las primeras siete no la hemos visto, pero falta todavía un largo camino por recorrer. No, solo como usted estaba vinculada al capítulo uno. No, no, pensaste un poquito más. Ok. Gracias. Seis puntos de aquí. Tenemos seis puntos y vamos a empezar por aquí. Pregunta ocho. Dice así. El propietario de una estación de gasolina quien posee una licencia de vendedor asociado inactiva. Y vamos a empezar a subrayar los los conceptos relevantes acá. Él tiene una licencia. Sí tiene, pero está inactiva. Vamos a vamos a ponernos a analizar las cosas paso a paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a, agarro este pedacito. Vamos a ver aquí. Ahí está. Señores, licencia inactiva, vendedor asociado inactiva. A ver, ¿a qué equivale tener una licencia de vendedor asociado inactiva? A nada. Muy bien. A no tener licencia. Muy bien, muy bien respondido. Si tú te dices licencia inactiva, es como si no tuviera licencia. Bien, gracias. Este señor ha sido nombrado por la corte. Nombrado por la corte. Este que tenía su licencia inactiva ha sido nombrado por la corte. Y es una palabra clave. Nosotros en el capítulo dos vimos ciertas palabras claves en la parte final del capítulo dos decía ¿quiénes están exentos de tener licencia? y decía y cito ustedes no vayan a su libro yo se lo repaso y dice así párrafo seis no vayan a él no vayan a él ustedes escuchen nada más personas actuando dentro de las limitaciones de sus tareas tal como lo determinó un tribunal o las personas que fueron designadas representantes personales por medio de un testamento están autorizados a vender comprar subastar alquilar etcétera y pueden recibir compensación por su tiempo y sus servicios a pesar de no tener licencia de bienes raíces la razón de esta excepción es que ellos fueron nombrados por un juez juez corte o fueron nombrados representantes personales por alguien a través de su testamento o sea en esta pregunta nosotros tenemos una variedad de preguntas que pueden salir así te ha podido decir nombrado por la corte te ha podido decir nombrado por el testamento puede haber dicho ha sido nombrado representante personal todas esas variantes y es la misma respuesta entonces esta persona que en la práctica no tiene nada al ser nombrado por la corte está autorizado para hacer este trabajo ¿cuál trabajo? el que te dicen acá una tasación de una estación de gasolina ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a esta situación? y pónganle cuidado como dicen mis amigos los colombianos de la manera como están escritas las alternativas todo está como dice el chapulín colorado fríamente calculado para que tú te confundas mira lo que dice la mira la malicia dice dado que esta persona posee una licencia de bienes raíces si la posee pero es inactiva no viene el caso él puede recibir compensación por este servicio de bienes raíces o sea él sí puede recibir compensación pero no por la razón que me están diciendo acá ves la malicia de la respuesta A o sea esa no es la respuesta la B dice él tendría que tener su licencia activa para poder recibir pago por su trabajo señores en cualquier otro caso eso sería verdadero en cualquier otro caso pero en este no porque en este ha sido nombrado por la corte ves la malicia de la cualquiera cae dice él puede recibir compensación económica lo que es verdad pero solamente de manos de un corredor lo que es mentira en este caso no necesita corredor se dan cuenta y la más humilde es la respuesta correcta él puede recibir compensación directamente por sus servicios se ven se dan cuenta muchachos el que no sabía al detalle de todo lo que estamos hablando marcaba cualquiera vamos a seguir avanzando preguntas de razonamiento un broker de Georgia trae un prospecto a Jacksonville Florida para que compre una propiedad broker de Georgia se viene a Florida con un cliente para que compre una propiedad hasta ahí algo malo hasta ahí no hay nada malo porque yo puedo traerlo como chofer a donde yo quiera yo puedo llevarlo en mi carro te llevo a Florida pero si yo no me involucro en la transacción como dice el libro el problema es que ese broker de Georgia se involucre en la transacción vamos a ver que más hizo el broker de Georgia participa en la negociación de la propiedad y ahí se fregó la situación claro en el examen del estado no te van a decir así como acá en blanco y negro que el broker de Georgia participa en la transacción te van a decir y el broker de Georgia acompaña a ver unas propiedades a su cliente fulanito que es lo que acá en otras palabras te digo que participó en la transacción bien ¿cuál de las siguientes declaraciones es la verdadera? el broker de Florida pues a expresarle un sincero agradecimiento al broker de Georgia sí yo le puedo agradecer pero esa no es la respuesta a veces muchachos ustedes van a encontrar en las alternativas dos posibles respuestas pero hay una mejor que otra y entonces ustedes están obligados a escoger la mejor la que mejor aplique pagar al broker de Georgia sus gastos de estadía en Florida no cuando tú repartes dinero en la forma que sea con una persona que no está supuesta a recibirlo como este caso el broker de Georgia estás violando la ley porque es como una forma de compensación disimulada entonces no hay acá dinero que que valga ni de gastos de de estadía ni nada pagar al broker de Georgia un porcentaje de la comisión menos dinero no puede no puede no se pueden pasar dinero entre ellos en este caso de nada hacer nada dice aquí porque por ley el broker de la Florida no puede repartir comisión o pagar gastos a un broker foráneo en estas circunstancias ¿cuáles son estas circunstancias? la CA la estamos subrayando esa es la razón esa es la razón es la D de David Jorge es un inversionista muy exitoso en bienes raíces últimamente él ha estado muy ocupado en sus negocios por eso le pide a su hija no licenciada que lo ayude con la venta de una de sus propiedades y como recompensa le entregará dos mil dólares según la situación descrita anteriormente ¿cuál de los siguientes enunciados es el correcto? préstenle atención la hija que es la que va a hacer la venta de la propiedad y no tiene licencia va a recibir una compensación de dos mil dólares entonces está está violando la ley porque ¿qué dice qué dice el libro? se lo voy a leer textual ¿quiénes necesitan licencia? esa es la teoría que viene detrás de esta pregunta ¿quiénes necesitan tener una licencia? y dice así textualmente todas las personas que quieran realizar alguno de los servicios de bienes raíces venta es uno de los servicios a cambio de una compensación los dos mil dólares en este caso o en espera de ella y para terceras personas para la ley de bienes raíces ¿quién es una tercera persona? cualquier persona que no seas tú o sea el papá de esta chica es un tercero para para los efectos de la ley de bienes raíces es un tercero tiene que sacar una licencia dice a menos que esté exento de sacarla y acá no vemos ni juez ni corte ni testamento ni representante personal entonces esto es una violación una violación a la ley 475 acá tenemos la respuesta es una violación al capítulo 475 ahora analicemos las otras alternativas la A dice ella puede hacer esto porque su hija porque su hija dice y su padre no tiene tiempo para hacerlo tú sabes que la ley no se va a poner en esos casos de que si no tiene tiempo está bien o sea eso es un absurdo es una de las que podemos descartar fácilmente ahí tenemos una de las cuatro que se pueden descartar fácilmente esto es una violación al capítulo 475 efectivamente es la respuesta la otra que podría haber confundido a algunos no a ustedes es esto que dice esto es legal si ella hubiera recibido menos de 2000 dólares de compensación no no importa si es un dólar el monto no tiene relevancia está mal y está mal no tiene que es ah pues si es menos de tanto ya está bien no vamos a la pregunta 11 ven todas estas preguntas son de razonamiento no son de memoria entonces ustedes no esperen que estas preguntas le salgan iguales en el examen porque no le va a salir igual le van a salir historias que ustedes tienen que con lo que les estoy enseñando razonarlas y deducir las respuestas ahora el examen del estado no está mal traducido está pésimamente traducido por eso es una recomendación que todas las preguntas ustedes las vean también en inglés para ubicar esos términos claves que nos van a hacer comprender finalmente que nos están preguntando pero es un error no traducir atención es un error que ustedes no chequeen la pregunta en inglés y la marquen sin ver la parte en inglés tienen que hacerlo en todas las preguntas y le digo con esta preparación que ustedes están recibiendo tengo alumnos que en menos de una hora y media salen de su examen y hacen todo su examen y les dan tres horas y media o sea tiempo no les va a faltar a quien si le falta tiempo es el que no ha estudiado al que no ha estudiado le da cinco horas y no termina el examen tampoco pero el que sabe lo que tiene que mirar las tres horas y media le sobran vamos a estudiar ahora la pregunta 11 la pregunta 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 ¡Gracias!